...y tropezar y seguir adelante, este, Flying Yoga se trata de la comunidad, de cómo, tú puedes ver a todos cómo nos divertimos, nos caemos, nos reímos, nos vamos a la montaña, pero lo que realmente está sucediendo detrás de las acrobacias y de todo eso, es que todo el tiempo te estás tocando, todo el tiempo, es el arte de tacto y el arte de tacto, la piel es la más grande que tenemos en el cuerpo, está conectado a nuestro corazón y al estar en contacto, te aprendes a comunicar por un canal que no estamos acostumbrados a comunicarnos y aprendes a sentir muchas otras cosas y a descubrir muchos otros mundos y universos dentro de tocar a otra gente, a otras hermanas de la luz, ¿no? Venimos a sentir otros elementos, si es que no se me dan cuenta, tenemos el elemento, los elementos del fuego, el agua, la tierra, pero en realidad somos todos un elemento y es los valores que se viven en la comunidad, es el apoyo, es la confianza, es la comunicación transparente, es la verdad, es el amor incondicional, si te caes, si no hay más, deja luego, seguir adelante, y también con los perros, y también con los cabros, también con la chiquita y también con todos los que nos han acompañado en este viaje, entonces es un honor para mí presentarles a, pues a todos ellos, empezando por Rubén Rodríguez, Mariana Rodríguez, Eduardo López, Jonathan Guerrero, ¡Aplausos! ¡Mirenita, García! ¡Gisela Posa, Andoni! ¡Aplausos! ¡Aplausos! Los músicos son David Nava, Guillermo, Gaber, vamos a entrar. Gracias a todos, gracias Marina y gracias a Dios, esto va para Dios, para nosotros. Gracias. 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 Gracias.